¿Qué es la calidad del agua? Y complejos lagunares aguas arriba, al mismo tiempo por las dinámicas en las que tiene mucha más agua de la que venía antes y porque al mismo tiempo la morfología del río ha cambiado, pero no podemos quedarnos en las excusas, hay que actuar, por eso hoy podemos ver tres cosas que se han ocurrido. Hay unos complejos lagunares río arriba, de Soledad, de Malambo y de otros municipios. Ellos reciben aguas de varios arroyos que no están tratadas, pero que se estancan ahí y eso hace que crezca material vegetal. Y esa agua va poco a poco llegando hacia la dársena de bombeo, lo que hace que el tratamiento sea distinto. Y si bien está dentro de parámetros normales, cuando abrimos la llave la vemos que sale de un color que no estamos acostumbrados y decimos a mí no me vengan con cuestos, esta vaina no está bien. Entonces, ¿qué le hemos pedido a la AAA? Primero, tenemos que trabajar para que eso se arregle a largo plazo, es decir, que esos complejos lagunares puedan drenar directamente al río como lo hacían antes y de esa manera no lleguen aquí a poca velocidad y entren a la dársena. Pero mientras tanto, ¿qué se está haciendo? Primero, durante más de un año esa draga de alta capacidad ha trabajado para abrir canales de esos arroyos que lleguen directamente al río Magdalena. Se acuerdan que hace un par de meses, casi un año, tuvimos una crisis similar por cuenta de esos arroyos y esa obra la está haciendo y pagando la AAA y no la está pagando quien debería pagarla. Y esa es una reclamación que haremos en su momento. Por el momento de crisis debe seguirse actuando y por eso la AAA está costeando ese trabajo. Segundo, se está abriendo un canal más ancho y más profundo para que entre agua cruda o agua fresca desde la mitad del río hacia la dársena. Es decir, que esa draga está abriendo un canal más efectivo directamente. Y tercero, el proyecto de respaldo que fue el que le ordenamos y le pedimos a la AAA que, digamos, realizara de manera inmediata. Es esta obra, en donde pueden ver ustedes, acá hay una bomba que es entre otras rectadas, que maneja 2.7 metros cúbicos por segundo, son 2.700 litros de agua cruda por segundo. Y tiene una, digamos, una tubería de conducción que luego llega a 3 tuberías y luego llega a un canal de 330 metros de largo que llega a la dársena directamente. Esta bomba se va a colocar o se coloca un poco más afuera del río. Como ustedes pueden ver ahí, hay una clara distinción entre agua que va a gran velocidad y agua que está, por decirlo de alguna manera, estancada o a menor velocidad. Así que vamos a captar agua del río directamente y no estas aguas, digamos, de menor velocidad, que es donde se mezclan con esos complejos laburales de Soledad y de Malambo. Esta bomba es la primera, pero ya se está trabajando para adquirir 3 bombas en una sola barcaza que van a mover más del 50-60% del agua cruda necesaria para procesarla y trabajarla en, digamos, en este punto de captación de agua. Así que esta es la solución y esta inversión, así es, es 100% de la AAA. Así que esta es la solución que esperamos que no se vuelvan a presentar estos problemas. Aún así estaremos vigilantes, pero lo importante es que hoy la exigencia que se le hizo a nombre de los barranquilleros a la AAA se está viendo en una realidad y es invertir, arreglar el problema y luego preguntar. Lo que vemos allá es que básicamente la estructura de la luna es que continúa siendo tragado en la entrada de nuestra bocatoma precisamente para permitir el mayor consumo de agua de mayor velocidad directamente del río y que no nos tengan básicamente las aguas de los cuerpos lunares que en las semanas anteriores nos entró y nos afectó el tema de exploración. Por otro lado, por este lado estamos de alguna manera nosotros trabajando ya en adecuando y optimizando la bomba que se probó la semana pasada, mediante la cual estamos haciendo una tercera línea de descarga con esas tuberías para poder generar de alguna manera un caudal mucho mayor de lo que hoy en día estamos generando, teniendo en cuenta que la capacidad de la bomba de 2.7 metros cubiertos por segundo nos permite a nosotros prácticamente diluir alrededor del 30% de toda la capacidad de producción que tenemos en el acueducto y este es el segundo que nosotros vamos a tener alcalde en el mediano, en el corto plazo, ya lo tenemos hoy funcionando, ya se probó, funcionó las características que se dividieron cuando se hizo la primera prueba el viernes pasado, nos dimos cuenta de que las características del agua mejoraron posiblemente. Entonces, hoy en día estamos dándole una optimización que debe terminar el día de hoy y que permita obviamente generar mayor caudal. Esta es la solución que nosotros tenemos ahora mismo que estamos trabajando en el corto plazo, vamos a tener una bomba mucho más grande que la que estamos trabajando en los próximos meses vamos a tenerla de manera directa que nos permita a nosotros aumentar ese seguro en caso de que se vuelva a presentar una situación de generación. Mucha gente, obviamente, como ustedes nos ven, trabajando en este tema, nos hemos parado y la idea es controlar las situaciones de generación.